Onda Cero Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com Con los ojos cerrados, sí, 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 y usted, pues pienso que lo mismo, ¿eh? Si le digo que nos vamos a Tenerife en este instante, se viene usted conmigo, ¿no? Claro, con los ojos cerrados. Porque sabe usted que Gulliveria.com, que es el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, en la sintonía de Onda Cero, en este más de uno, en el 100.0 de su frecuencia modulada, hoy nos lleva a Tenerife, Gulliveria. Se viene usted a Tenerife, deja, estoy seguro que deja todo lo que está haciendo en este instante, y se viene a la radio y viajamos directamente hasta un precioso hotel, un hotel que tiene cuatro estrellas, se llama Hotel Vinci Tenerife Golf. 125 habitaciones, que son fantásticas, las habitaciones tienen aire acondicionado, de los que funcionan, porque normalmente, hoy día todos los hoteles tienen aire acondicionado, pero en verano hay muchos hoteles que el aire acondicionado de sus habitaciones no funciona. En este caso, sí funcionan todas, todos, digamos, el entrabado de aire acondicionado de este hotel, y hubo un minibar fantástico, se llama Hotel, repito, Vinci Tenerife Golf, cuatro estrellas. Y nos vamos directamente hasta este hotel, para presentarles a su director, a mi amigo Javier Edodey. Don Javier, ¿cómo está usted? Bienvenido. Pues bien hallado, bien hallado. Aquí estamos. He tenido que pensar el apellido, digo, a ver si lo digo mal, y es Edodey, correcto. No te preocupes, que no es la primera vez que me pasa, es muy peculiar. ¿El apellido de dónde es? ¿De su zona, de ahí, de Tenerife? Pues, una vez intentamos hacer el descubrimiento de dónde venía, y se me pierde el apellido entre Cataluña y Francia, y derivados por ahí. No llegamos nunca a averiguarlo del todo, me tendré que poner ahí. Bueno, pues es Edodey, don Javier Edodey, director de Vinci Tenerife Golf, de cuatro estrellas. Un hotel que está ubicado, explíquenos perfectamente, para que no se enfade ningún alcalde de su localidad, donde se encuentra ubicado este hotel elegido por guciberia.com. Estamos situados en la urbanización Golf del Sur, en un municipio de San Miguel de Abona, muy cerquita del aeropuerto de Tenerife Sur, y a apenas 15-20 minutitos de los centros turísticos de las Américas y los cristianos. Estratégicamente estamos muy bien situados en el sur de la isla. Ustedes están promocionando el desarrollo de la industria turística de forma sostenible, es decir, han recibido el premio, la certificación Biosfere, si se permite decir así, Biosfere. ¿Qué significa esto para usted y para su hotel? A ver, dentro de la política de la compañía Vinci Hoteles, desde su creación, pues se ha venido marcando una serie de compromisos relacionados con el respeto por el entorno social y medioambiental, ¿no? Y con esto se han puesto en marcha distintas vías de actuación, pues, como ejemplo, utilización de energía verde, eliminación de plásticos y eliminación de químicos en las limpiezas de las habitaciones, pues, una serie de acciones, pues, para colaborar un poco con el medioambiente y el planeta, que solo tenemos uno y no tiene que durar, ¿eh? Pues es cierto, sí. Si todos los hoteles hicieran lo que hacen ustedes, pues, seguramente duraría mucho más. Don Javier, estoy observando que están ustedes en primera línea, no, están en primerísima línea de playa. No hay nada delante nuestro. Primera línea de mar y es uno de los puntos fuertes de nuestras habitaciones, ¿no? Es que correr la cortina y abrir la ventana de la terraza y disfrutar de la vista. Realmente somos unos privilegiados en ese sentido. Porque desde el frontal que da la playa hasta el agua, ¿qué hay entre medias? ¿Una palmera? Es un pequeño paseíto. Un paseí marítimo. Un paseí remodelado, que es un paseo que invita a una caminata fantástica desde el pueblo vecino de Los Abrigos hasta una marina deportiva que tenemos en el otro lado. O sea que, ya les digo, privilegio en la ubicación, eso no nos gana nadie. No quiero ni preguntarle cómo está el agua en este instante, ¿no? El agua tiene que estar cálida, templadita, ideal para poder zambullernos y disfrutar. Está fantástica en esta época del año. Además, con estos calores que estamos pasando, un poquito de refresco y además, no es primera línea, es primerísima. Delante de la puerta tenemos el agua. Tanto el agua del mar como el agua de las piscinas que tiene usted, esto es maravilloso. Y un día piscina, otro día playa. O por la mañana playa y por la tarde piscina, si hay mil formas de combinar. Teniendo un hotel, que es lo principal, que es el suyo, Hotel Vinci de Derife Golf, cuatro estrellas, ya cada uno se puede hacer su organigrama mental. Voy a presentarle, amigo Javier Edodey, a Juan Martínez, que es el responsable de gulliveria.com, el portal de viaje, socio y gastronomía más antiguo de España. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Hola, Jorge. Buenos días. Buenos días. Buenos días a nuestro invitado, don Javier. ¿Qué tal, Juan? Hola, buenos días. Yo quisiera volver a tocar un poquito la certificación de esta biosfera. Sí. Porque creo que es muy importante, ya que su etología se inspira en las cumbres mundiales patrocinadas por las Acciones Unidas a través de la AMT y la UNESCO del 2017. Y son 17 objetivos, ¿no? ¿Sostenibles? Sí, sí. Se trabaja sobre los 17 ODS, o sea, Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Se marcan 17 puntos en los que trabajar y vas cumplimentando, pues, tus aportaciones o qué actividades desarrolla en base a hacer un establecimiento sostenible, ¿no? Y no solo medioambiental, sino también colaboraciones con, pues, de ACONG, participando en actividades con las comunidades locales y ayudas, ¿no? En general. Entonces, no se basa puramente en el tema medioambiental, ¿no? Que casi es lo mejor, ¿no? Que abarca todo. Estamos hablando de palito del hambre, de… A ver, un momentito. A nivel cadena, yo vi en Cihotel, creo que cuentamos con muchísimos premios y credenciales por el módulo del turismo sostenible. También hay que decir algunos premios, como la medalla del mérito del turístico, concedida por el Ministerio de Industria. En la categoría de sostenibilidad y calidad, ¿es así? Correcto. Y también está la compañía completa, está certificada en la ISO 14001 y en los hoteles vacacionales de la compañía tenemos también el Travel Life Gold, ¿no? Que nos piden los operadores, pues, eso. Justificando de que se trabaja en otros ámbitos, más que medioambiental, también el tema social, ¿no? Una de las últimas iniciativas que a mí me ha llamado mucho la atención ha sido la creación de una calculadora de huella de carbono. Sí. ¿Quién nos puede contar de esto, por favor? Pues está particularmente orgulloso el Departamento de Calidad y Medio Ambiente de la compañía, ¿no? Pues cada vez más se nota que los clientes están un poquito más concienciados con estos temas, ¿no? También se comenzó esta herramienta, la calculadora de huella de carbono, se comenzó para los eventos, ¿no? Para que los responsables de los eventos pudieran calcular el impacto que generaba la realización de un evento, ¿no? Y esto ya se ha trasladado ya al cliente individual, ¿no? Lo que cuesta que tú llegues al hotel, los consumos que haces, tu cálculo medio de energía que has generado en el hotel, etcétera, etcétera, ¿no? Por más un poco de la mano de lo que decimos, ¿no? La concienciación de la gente ya se está notando, ¿no? Y cada vez más, a través de tour operación o de clientes de reserva directa, buscan que los hoteles se distingan por este trabajo, ¿no? En sostenibilidad, medio ambiente y en ayuda social, ¿no? Sí, porque creo que esta nueva herramienta permite vivir experiencias de cero emisiones, ¿no? Correcto, correcto. Como decía antes, la empresa trabaja en muchos programas para justificar, bueno, más que justificar, conseguir estas certificaciones, ¿no? ¿Y los estudios cómo van? ¿Son buenos, malos, regulares o cómo van? A ver, son buenos. Bueno, lo que ayuda esta herramienta realmente es para concienciar a la gente cuando ellos ya se molestan en hacer su cálculo de su huella de carbono generada, ya está generando esa inquietud en el cliente, ¿no? Es decir, oye, pues, en vez de utilizar dos veces la toalla, la voy a utilizar una tercera vez porque la tengo limpia. Lo mismo que podríamos a lo mejor hacer en casa, un ejemplo, es trasladarlo a tu estancia, que a lo mejor cuando estamos de vacaciones nos preocupamos un poco más de nuestras prácticas y no tienes por qué hacerlo, ¿no? Porque el hotel no es de ser otro sitio donde estás residiendo, ¿no? Y podría ser tu casa tranquilamente. No dejar de hacer las buenas prácticas que practicas en casa porque estás de vacaciones, ¿no? Si no, también te animamos a que sigas con tu vida, no hay rutina, ya, ¿no? Bueno, yo quisiera ya pasar a que nos contara un poquito estas 125 habitaciones que tienen ustedes, que nos contara un poquito cómo son. Bueno, las tenemos distribuidas en varios tipos, en varias categorías, dobles, familiares y junior suites, ¿no? Entonces, todas prácticamente, bueno, no todas, el 90% de las habitaciones con las vistas fantásticas frontales que estábamos hablando al principio y que se adaptan a muchos perfiles de viajeros. El cliente vacacional, como es el que estamos teniendo ahora en julio, en verano. El cliente de trabajo que tenemos por la proximidad al aeropuerto, tenemos muchos trabajos con, trabajamos mucho con tripulaciones, entonces necesitan un hotel cercano al aeropuerto y donde puedan descansar. Entonces, venimos fantásticos para eso. Entonces, las distintas tipologías de habitaciones se adaptan a eso, a muchos perfiles de clientes. Los familiares que estamos teniendo ahora mucha demanda, porque se nota que hay clientes que necesitaban estas vacaciones después de prácticamente los dos años que llevamos de lucha, ¿no? Contra lo que todos sabemos, ¿no? Yo quisiera que nos guste, nos estabas hablando de las habitaciones familiares. Yo he podido ver y leer que tienen un balcón amueblado y grandes ventanas con un natural. Sí, sí, sí. Todas las habitaciones, las familias, sí, el 100% de las habitaciones es correr la cortina y tener un cuadro ahí pintado que es el océano Atlántico directamente, ¿no? Es un privilegio lo que es, insisto, ¿no? La ubicación en la que está enclavada el hotel es uno de nuestros puntos fuertes. Cuéntanos los servicios que tiene el hotel. ¿Milzi, tener este gol? Bueno, en nuestro caso, como les dije, nos adaptamos a distintas modalidades de clientes. Tenemos las habitaciones, las vendemos con el servicio de desayuno. Tenemos la opción de la media pensión, que es el desayuno y la cena. Y también tenemos los paquetes de todo incluido, ¿no? Que es más un perfil más cliente vacacional. Y tenemos un restaurante buffet donde damos esos tres servicios, ¿no? El desayuno, el almuerzo y la cena. Con una variedad temática que cambiamos diariamente, ¿no? El tema de la cena, pues hoy nos toca el buffet mexicano, mañana nos tocará el canario y así lo cambiamos todos los días para que el cliente pueda disfrutar de distintas variedades gastronómicas, ¿no? Dentro del mismo hotel. ¿Y si algún cliente necesita algún producto para dietas especiales, incluidos gluten, es posible? Sin ninguna duda, además, con el tema de las alergias e intolerancias, somos muy meticulosos y siempre estamos muy pendientes de, incluso se hacen elaboraciones separadas a los clientes y para cuidarlos al máximo. El tema de dietas, alergias o intolerancias las tenemos muy controladas en ese sentido. Entonces, disponemos de cualquier tipo de producto, inmediato se solicita y se le tiene en cuenta para el cliente, ¿no? ¿Y a los que les gusta hacer un poquito de gimnasia en las vacaciones? Pues también contamos con un pequeño gimnasio donde pueden realizar actividades musculares, cardio, con bicicletas y corredoras. Pero normalmente nosotros también invitamos al cliente a que disfrute lo que antes le comenté, ¿no? El fantástico paseo que tenemos delante, el hotel, para hacer una buena carrerita entre el pueblo de los abrigos y la marina de Amarilla Golf. Hábenos, por favor, también un poquito del Namur, Área Spa. Sí, también tenemos dentro de las comodidades del hotel disponemos de un pequeño spa que vendemos para clientes particularmente. Yo me refiero, no es una gran piscina, sino la vendemos para, la liquidamos de hora en hora para los clientes, pues, dos, cuatro máximo para un mayor privacidad y mayor comodidad, ¿no? ¿Y a los que les gusta el Golf? El Golf, justo, pues, por eso nos llamamos Vinci Temerife Golf, justo al lado del hotel están los campos de Golf del Sur y Amarilla Golf. Y a muy poca distancia, en las Américas y Costa del Eje, pues, tenemos eso, otros dos campos de Golf. También, incluso, tenemos buen acuerdo hasta con el campo de Golf del norte de la isla de Buenavista. Entonces, el Golfista es un cliente más de invierno porque tiramos mucho de clientes nórdicos y británicos porque justo en invierno es cuando ellos tienen la peor climatología y suelen buscar los campos del sur de Europa y, en nuestro caso, también en la isla, ¿no? Nuestra tendencia de cliente de Golfista es lo que les comentaba antes, que nos adaptamos a un montón de clientes. Verano ahora, familiar, invierno, otro tipo de perfil, el que viene a trabajar y el Golfista es nuestro principal mercado. Volviendo un poquito al turismo de familia, creo que tienen ustedes un miniclub infantil, que es lo más divertido que hay, ¿no? Sí, a ver, nuestra animadora Yanira la quieren mucho los niños y tenemos el caso de que hay clientes y familias que repiten, pero básicamente por el trato que reciben los hijos. Sabemos que cuando tienes a tus hijos de entretenido, tus vacaciones son distintas, ¿no? Entonces creo que nos pasa a muchos y, en este caso, tenemos actividades para adultos, debe hacer Zumba, que dentro de un ratito empezará la clase en la piscina y después el ratito que Yanira dedica a los niños en el miniclub, que se lo pasa en pipa. Tiene usted una piscina, una parte de la piscina, que según estoy viendo en las fotos de su página web, que es vincitenerifegolf.com, ¿tiene usted una parte de la piscina que hace así como que cae a un desfiladero y el mar está debajo? O sea, que más próximo al mar, imposible. Es que realmente está la piscina, está el muro que separa el hotel del paseo y después está el mar. O sea, no, como decíamos antes, más en primera línea. Sí, desde este enfoque de la foto que tiene usted, o de una de las muchas fotos que tiene usted en la web, parece como que la piscina está encima del mar. Prácticamente. Como se estuviera todo junto, ¿sí? Prácticamente. Es fantástico. Sí, hombre. Ustedes ahí en Tenerife, ¿cómo arreglan esto? Es una pregunta que todo el mundo se hace y que no sé si lo han arreglado ustedes o tiene solución en Vinci. ¿Cómo hacen ustedes para la reserva de las hamacas en la piscina? Hay gente que se levanta a las 7 de la mañana, pone la toalla en la hamaca y ya suya para todo el día. Ustedes esto, ¿esto lo han arreglado ustedes? ¿Tiene arreglo esto por un casual? A ver, me consta por compañeros que lo han sufrido. Yo toco madera, que esta circunstancia, afortunadamente, toco madera, insisto, que no se me ha presentado, más que en puntuales ocasiones. ¿Por qué? Porque disponemos realmente de un solarium muy amplio y del solarium a la piscina, tenemos dos solariumes, del que está justo al nivel de piscina y después unas pequeñas escaleras y a 15 metros tiene espacio suficiente. Entonces, no hay peleas por hamacas. Ya le digo que toco madera, porque sí me consta, incluso fue hasta noticia de unas imágenes que un pobre piscinero empezó a recoger allí toallas y... Y algunas veces lo aplaudieron, ¿no? Porque realmente es un poco injusto, ¿no? De que quieras disfrutar igual que otro cliente y te encuentres con que te tendrás que ir a otro hotel o a la playa porque al lado de la piscina de tu hotel no hay hueco, ¿no? Ya le digo, Jorge, que tenemos la suerte que no nos encontramos con este problema. Aquí, por lo menos, en mi hotel. La ocupación imagino que a tope, ¿no? En este mes que entra, que es un mes vacacional por excelencia, están ustedes prácticamente llenos, si no están llenos. Sí, estamos por encima de este mes, acabaremos por encima del 90%. Tiene toda la pinta que agosto va por el mismo camino y después ya esperamos que la temporada alta nuestra real de invierno se comporte igual. O sea, que los números, como hablamos al principio, no son malos, no son malos y ya tocaba. Ya tenemos ganas de arrancar la máquina y que esto siga así, ¿no? Lo echábamos de menos a algunos. ¿Cómo es la vida en su hotel? Por ejemplo, una familia con un niño o una niña se aloja 15 días en hotel. ¿Qué es lo que suelen hacer? ¿Cómo es la vida en su hotel? Es decir, desde por la mañana hasta que nos acostamos, ¿cómo se pasa el tiempo en su hotel? Bueno, pues después del desayuno pasan los clientes o suelen ir a la piscina. También nosotros fomentamos mucho las actividades fuera del hotel. P.A.C., excursiones, pues no puede faltar una visita al Teide o a la ciudad de la Laguna o al parques acuáticos del sur porque tenemos que fomentar la riqueza que tiene la isla, ¿no? No solo cultural, sino en actividades en general. Que el hotel tiene el... Si estamos hablando exclusivamente del hotel, pues desayunar, piscina, los niños entretenidos con la animación, con llanita, comer. El hotel es que invitamos al descanso en el hotel. Entonces, es lo que fomentamos. Unas vacaciones de puro descanso en el hotel. Insistimos en que también le damos mucha importancia a que los clientes conozcan la isla, ¿no? Porque creo que es una forma también de fidelizarlo y de conocer todas las riquezas en general, ¿no? Que la isla pueda aportar. La tarifa más económica directamente con el hotel, ¿no? No, porque en todos los canales, digamos, tenemos una paridad de precios. Y el cliente puede disfrutar el mismo precio tanto en la página oficial como en otros canales de reserva. Por ahí también podemos considerar que el hotel se mueve en unos precios realmente buenos para lo que estamos hablando de la época del año que es. Y ya digo, por el tema de precios, es la máxima facilidad del cliente. No tienes por qué reservar directamente. Siempre tienes un trato directo con la casa y tienes una mayor comunicación con el cliente, ¿no? Si lo haces a través nuestro. Pero que en ese sentido que el cliente lo tenga lo más fácil posible. Porque si utiliza otras plataformas habitualmente de reserva, pues no tiene por qué dejar de hacerlo si quiere disfrutar de los hoteles de nuestra compañía, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta más, Juan, para nuestro invitado estrella, don Javier Edodey? Gracias, por favor, estrella. Yo quisiera preguntarle a Javier, ¿qué tipo de clientes están recibiendo en estos momentos? El perfil y si son españoles, alemanes, ingleses, ¿de qué países o nacionalidades? Durante todo el año y también está en esa época, nuestro principal cliente es el británico. También en verano sí hay mucho cliente nacional, tanto peninsular como residente canario. Y después ya cambiamos el perfil un poquito. Ya le digo, británico todo el año y el cliente nórdico se nos acerca a partir de la temporada de invierno. Y cada vez más tenemos más cliente nacional también, que es el que más ha repuntado desde el año que ya vamos abierto, después de la pandemia. www.vincytenerifegolf.com Ahí ustedes encuentran este hotel, Hotel Vincy Tenerife, de cuatro estrellas. Van a ver ustedes las ofertas, las habitaciones, los servicios, de todo lo que tiene usted que saber de este hotel. Hotel Vincy Tenerife Golf en Santa Cruz de Tenerife. Lo tienen www.vincytenerifegolf.com Querido amigo Javier Dodey, muchísimas gracias por estar con nosotros, director de este pedazo de hotel. Le enviamos un abrazo, le deseamos la mejor temporada del mundo. Que sea usted feliz, que tome el rol, que juegue al golf y que tenga toda la suerte en el camino. Que vengan los clientes a hacer de eso que estás hablando. Y estaremos encantados de recibirles. Muchísimas gracias amigo y feliz verano también. Igualmente. Juan Martínez. Culliveria.com Gracias y hasta el lunes. Gracias por ser. Adiós. Adiós. Culliveria.com El portal de viajes, socios y gastronomía más antiguo de España. Nos ha llevado hasta Tenerife, concretamente hasta Vincy Tenerife Golf. Un hotel de cuatro estrellas, 125 habitaciones con aire acondicionado. Dilos que funcionan y un minibar riquísimo. Y que está todo muy frío, muy frío. www.vincytenerifegolf.com Es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com Onda Acero. Onda Acero.